mis queridos amigos de la ruta mx mi nombre es ángelo martínez y el día de hoy venimos a almorzar a un lugar digno de reyes por ahí me han estado etiquetando este bonito lugar así que hoy me decidí a visitarlos acompáñenme a esta aventura aquí en la ruta mx con ángelo martínez un lugar muy muy pero muy bonito con una comodidad muy pero muy perrona la vibra que se siente es buenísima un lugar muy pintoresco y el servicio es de 10 todo preparado al momento calientito como si estuvieras en casa de los pocos lugares en aguascalientes que aún hacen las tortillas a mano recién hechas citas acompáñame a conocerlos aquí en la ruta mx con ángelo martínez menudo las fueras mis queridos amigos de la ruta mx bueno pues el día de hoy estoy con una de las fundadoras con una señorita aparte de atractiva una joven empresaria con mi amiga nely fernanda gutierrez una de las propietarias y precursoras de este bonito proyecto que se llama menudo y desayunos y desayunos para que vamos a encontrar en mejoras bueno aquí tenemos una variedad hasta chilaquiles huevitos hot cakes leches tenemos una especialidad de unos hot cakes que se llaman chewy cakes que son hot cakes espomposos tenemos una salsa de cajeta este plátano fresitas tenemos omelettes light para personas que les gusta como esto más la onda fit claro frutita tenemos mucha variedad no hay me encantó que los recibes con un cafecito algo delicioso menudo clásico de aguascalientes pero son ustedes originarias y vecinas de noches los horarios los horarios y los días en los que podemos encontrar a menos de siete y media de la mañana a una y media de la tarde de miércoles a lunes los martes los calzones muy bien cómo nos encontramos en redes sociales estamos como las buenas muy bien y la ubicación donde estamos ubicados estamos ubicados sobre el tercer anillo y rodolfo lánchez para que quede claro es la única sucursal que lo que más te gusta consumir que todo está delicioso pero que más me encanta son las enchiladas con lana y los hot cakes tres leches muy bien un bonito lugar es las instalaciones están bellísimas y pues vas a encontrar mucha variedad o sea que con hambre no te quedas aquí en la ruta mx vas a encontrar una variedad de desayunos súper deliciosos como estos molletes estilo las güeras con su cafecito delicioso y sus chubi cakes la verdad quedé enamorado extasiado de esta delicia gastronómica en la ruta mx mis queridos amigos de la ruta mx y así así nos reciben con este desayuno tradicional los famosos las famosos las famosas molletes de las güeras algo de tira huele delicioso vamos a empezar mira mira mi amigo es que ve nomás con su salsita y toda la cosa vamos a empezar vamos a empezar con sus chilaquiles con su cafecito delicioso que a mí me gusta con con lechita y no es por quedar bien con nadie pero la verdad si ha sido una de las rutas que más me ha gustado por el rico sabor ha sido uno de los lugares más deliciosos que he probado la verdad las quesadillas me dejaron fascinado tiene que venir usted a conocer estas ricas y deliciosas quesadillas gigantes que de verdad la tortilla hecha a mano el queso saliendo de no se va a arrepentir aquí en la ruta mx copa marshmallow vamos a la orden viejo y 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 Gracias por ver el video.